Me siento sola, estoy tan triste Me falta todo, no sé dónde estás Ya no hay palabras que me contengan Sueño comerte solo una vez más Noche tras noche lloro en mi cuarto Busco tu abrazo en la oscuridad Y allí se rompe mi alma en pedazos Ya no te puedo encontrar ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca sufrir así? Te fuiste un día sin avisar Y fue así que te perdí Porque a mí, porque a mí Me duele tanto vivir así Quiero que vuelvas, que vuelvas ya A estar conmigo, papá ¡Gracias! ¡Gracias!